Si te alejas de mi lado Esta tarde gris Si te quieres ir yo entenderé Pero antes de partir Dame algo de ti Porque no sé si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón Al saber que no regresarás Si te vas Queda mi alma vacía Si te llevas lo que resta de tu amor Solo me quedaré en el dolor Ya no puedo remediarlo Fue tan grande mi error Y no marchan en reversa Las agujas de un viejo reloj Esta tarde gris Si te quieres ir yo entenderé Pero antes de partir Dame algo de ti Porque no sé si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón Al saber que no regresarás Si te vas Si te vas Que hará mi alma vacía Si te vas Si te llevas lo que resta de tu amor Solo me quedaré en el dolor Tengo el mal presentimiento Que si te vas Que si te vas Que si te vas Y la luna llorará Se va a acabar Un mundo Si te vas ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Puede ser que se me parta el corazón Al saber que no regresarás Si te vas Que hará mi alma vacía Si te vas Si te llevas lo que resta de tu amor Solo me quedaré en el dolor ¿Qué voy a hacer conmigo? A place that we can go to A place where no one knows you They won't know who we are I know A place that we can run to And do those things we want to They won't know who we are Let me take you there I wanna take you there I know A place that we've forgotten A place we won't get caught in They won't know who we are They won't know who we are I know I know A place where we can hide up And turn our hearts inside out They won't know who we are Let me take you there I wanna take you there Let me take you there Let me take you there Take you there Take you there Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.